Oye, voy pa' la loma ¡Ae, EA! ¡Ae, Comorredores! ¡Ae, Remachadores! Y yo voy a la loma A echar un pie A la loma de Belén, de Belén nos vamos A la loma de Belén, de Belén nos vamos ¡Ae, EA! ¡Ae, Comorredores! ¡Ae, Remachadores! Y yo voy a la loma A echar un pie ¡Oye, me voy pa' la loma, chivo! ¿Quién quiere ir con un piano? 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Chifra, pitito, la promesa de Esmeralda Oye, me voy pa' la loma del chivo a tomar café pilón Pero voy a llevar a mi mulata Nicolasa, compadre Y entonces, dice, mira que rico Vamos pa' cafetar Nicolasa Vamos pa' cafetar Nicolasa Vamos pa' cafetar Nicolasa Sabes que yo tengo mi plaza Vamos pa' cafetar Nicolasa Ya no me suena que estoy amando Vamos pa' cafetar Nicolasa Oye, mira como dice el son Nicolasa Oye, como dice el son Nicolasa Te voy a llevar pa' ya Nicolasa ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Como piano ¿Quién quiere? Como piano La rupa cubana Te está llamando ¿Quién quiere? Te voy a llevar a mi mulata Rosa ¿Quién quiere? Como piano ¿Quién quiere? 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 Gracias.